Luego de más de dos décadas, se realizó en la base aérea Las Palmas una nueva edición de las Olimpiadas Fuerza Aérea del Perú. Competencia desarrollada en dos etapas, a lo largo de agosto en la que participaron integrantes de la institución de las seis reparticiones aéreas que posee la institución a lo largo del país. Todos debemos estar contentos por estas Olimpiadas que no se hacían hace 20 años más o menos y lo hemos retomado, lo hemos retomado y vamos a hacer cada dos años estas Olimpiadas. Y bueno, es sana competencia, es la reunión de toda la familia, de todas las unidades. Les desea la suerte a todos los deportistas. Bueno, compitan sanamente, hay que confraternizar, somos la familia de la Fuerza Aérea y así, contentos como estamos, así vamos a estar siempre en la Fuerza Aérea. Los Juegos Deportivos 2018 tuvieron como finalidad integrar y fortalecer los lazos de compañerismo, trabajo en equipo y fomentar el deporte en todo nuestro personal. En la ceremonia de inauguración del 27 de agosto, el juramento de estilo estuvo a cargo de un invitado especial, que por muchos años de su vida dedicó su talento a formar deportistas de la Fuerza Aérea del Perú, el reconocido entrenador nacional de voleibol, Carlos Aparicio. Quiero que me acompañen las delegaciones levantando la mano derecha para poder hacer el juramento de honor. Juráis por nuestras nobles tradiciones y los sagrados ejemplos de nuestros paradigmas aeronautos. Ese día, la antorcha olímpica, símbolo del espíritu deportivo y valores morales que se deben compartir en estos Juegos, fue trasladada de relevada por los deportistas más representativos, militares y civiles. En cada ocasión, participó en los campeonatos. Señoras y señores, el pebetero se fue... Ellos encendieron el pebetero de las Olimpiadas FAP 2018, dando inicio al torneo deportivo. Declaro inaugurado las Olimpiadas Fuerza Aérea del Perú 2018, donde el ganador será finalmente la gran familia de la Fuerza Aérea. Muchas gracias. El público en las tribunas del Estadio de la Escuela de Oficiales pudo observar y aplaudir el emotivo paso de las delegaciones, que tuvo como protagonistas a todos los deportistas representantes de las regiones aéreas finalistas de la fase clasificatoria. La ceremonia contó con la presencia del personal militar y civil de la institución, quienes en todo momento demostraron su emoción y aliento a sus delegaciones, las que desfilaron precedidas por sus respectivas madrinas. Tras el paso de las delegaciones, se realizó el sorteo para la programación de encuentros. Se corresponde la letra B, a la que se asignará la letra B. Dando el toque de patriotismo y cultura, se realizó, ante la familia FAP, centras presentaciones artísticas, con bailes típicos a cargo de los integrantes de las escuelas de formación. Evocando el folclore musical de las tres regiones de nuestro país. La ceremonia de inauguración de las Olimpiadas FAP también sirvió para apreciar el talento de los integrantes de la agrupación Operación Bondad, grupo musical formado por alumnos de la Escuela de Oficiales. Junto con ellos, los oficiales en retiro, ex integrantes de la banda, presentaron un espectáculo de rock clásico bajo el nombre de Jurassic, que deleitó a los presentes con buena música de las décadas de los 70 y 80. Tras haber competido en sus respectivas bases aéreas durante la etapa inicial de la Olimpiada, los juegos se disputaron en su fase final en las instalaciones de la base aérea Las Palmas, del 27 al 29 de agosto. Los participantes no solo compartieron días de integración, sino también de sana competencia. La segunda fase de la Olimpiada FAP 2018 se inició con la disciplina del atletismo. Primero damas, representantes de las unidades con una carrera de 4 kilómetros, donde la región norte ocupó el primero y segundo lugar de la competencia. Después de toda la presión que sentía en mis entrenamientos, pude concretar este momento que es para mí muy emocionante, muy feliz. A mis hijitos, a mi esposo, que en todo momento me han apoyado cuando entrenaba. Luego se desarrolló una carrera de 10 kilómetros para varones. Los ganadores de esta ajusta de velocidad y resistencia fueron nuevamente los representantes de la región del norte, quedando en segundo lugar los representantes de la región sur. Bueno, feliz porque la maratona siempre ha sido para mí uno de mis deportes favoritos y quiero seguir participando y poder dar mucho más. En básquet los equipos estuvieron muy competitivos, alzándose como absoluto ganador e invicto en todos los partidos el equipo de la región Lima, que tuvo como uno de sus integrantes y líder al inspector general de la Fuerza Aérea del Perú. Ganar siempre es bueno, hay que romper ese mito que dice que lo importante es participar. No, realmente lo importante es ganar, pero ganar de buena forma, ganar en buena liga, ganar respetando al adversario. Una competencia como nuestras Olimpiadas, FAP, sirve para unirnos como caballeros del aire, como camaradas de trabajo y esto es un buen ejemplo, como el deporte une a todo el personal nuestro. Estuvo descansado después del partido, un partido bonito, entretenido, pero lo que se ha visto es una confraternidad, el que ven todo el público asistido, buenos representantes y lo que era lo principal que había el comatejano era la representación. Aunque sea un poquito más antiguo, pero no importa. Siempre con ese espíritu para jugar. Venimos a hacer todo el esfuerzo, no somos un equipo profesional, pero teníamos muchas ganas de triunfar. No se pudo por el ganador, es el público. Y agradezco a la Fuerza Aérea por hacer esta clase de Olimpiadas, que nos unen más como hermanos y nos hacen fortalecernos como institución. Una experiencia muy bonita, bastante esfuerzo. Hemos puesto todo el equipo, porque somos un equipo y hemos dado todo de nosotros. Y se ha quedado demostrado que todo se ha quedado en la cancha. Espero que en otra oportunidad volvamos a competir. En tenis se compitió en las modalidades de singles y dobles, obteniendo como ganadores a los representantes de la región Lima. La parte más vibrante de las Olimpiadas se vivió durante los partidos de vóley, donde la región Callao y la región Sur disputaron el primer lugar. Tras una batalla punto a punto, se proclamó ganador de la disciplina La Región Callao. ¿Cómo se sienten haber obtenido el primer puesto? Muy emocionados con el equipo en lo máximo. Son gente que empezamos de abajo, gente nueva, que así nos conocemos y sacamos un equipo muy bonito. ¿Están contentos de que se haya nuevamente dado la Olimpiada? Que se vuelva a repetir y vamos a campear otra vez. Chicas, ¿cómo se sienten haber obtenido? Bueno, es una felicidad. Hace tiempo que los Fuerzas Aéreas no hicieron estos campeonatos y la camaradería que se da por este campeonato realmente es una felicidad tremenda. Nos une más comunidad. La verdad que es un partido bastante emocionante, a pesar que estamos con lesiones, pero ahí estamos. Y ese último punto teníamos que salvarlo de donde sea, así duela lo que duela. Bueno, han sido tres días en los que todos hemos compartido la fraternidad, la amistad y el buena intención de ser siempre los primeros. Pero al final todos hemos ganado, hemos ganado ser cada vez más familia, fa. Y bueno, han sido días en los que hemos compartido como amigos, como hermanos y también una misma fe. El fulbito rememoró la emoción del Mundial de Fútbol y los equipos demostraron su altísimo nivel de juego. El desenlace futbolero contó con una final de doble rueda de penaltis, poniendo la gota de suspenso entre los asistentes. Una verdadera final de infarto, donde la región del norte alzó la copa de los campeones. Excelente triunfo, así da gusto hacer deporte con los muchachos, con fraternidad, unión y camaradería y sobre todo en la familia FAP. Muy bien. Contento, emocionado con el triunfo de la zona norte y creo que estamos apoyando las golpeadas. Todas las finales son así, no hay equipo chico, no hay equipo chico. Bueno, venimos con una gran fe desde el norte y vamos bien a leer esto porque nosotros lo veíamos ya clasificados, campeones. Muchachos, una guerra por el norte y... ¡Rofín, Rofín, Rofín, Rofín! Así es el fútbol. Sí, se llevó a este momento por nuestros propios méritos, hemos llegado a la definición por penales, de cualquiera, pues cualquiera comete el error y puede ganar, pues hoy día nos tocó perder, ¿no? La Olimpiada Fuerza Aérea 2018 concluyó con una emotiva ceremonia de clausura, donde las seis delegaciones de las salas aéreas pudieron confraternizar y las graderías retumbaron al son de las barras de cada delegación, demostrando que el deporte es la mejor manera de mantener unido al personal a través de la sana competencia. Muy bien, interesante, con mucho espíritu de competencia y de ganas de integrarse, que era el objetivo de la Olimpiada, así que estamos muy contentos del resultado. Los equipos han venido muy preparados, ¿no? Sí, el nivel de competencia ha sido bastante elevado. La premiación estuvo a cargo del alto mando, teniendo como resultado final a la región norte como campeones en atletismo y fulbito. Al representativo de Lima como primer lugar en las disciplinas de básquet y tenis. Y a la región callao como ganadores de la disciplina de bola. El mayor puntaje en campeonato general de la Olimpiada lo obtuvo la región Lima. Así culminaron las Olimpiadas FAP en su versión 2018. Con la esperanza y el compromiso de todos los participantes de reencontrarse en el año 2020. Para continuar la fiesta de confraternidad y seguir prestigiando la camiseta de los Caballeros Azules del Aire. Con los gestos de deportivismo, solidaridad y entrega que caracterizaron la justa de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!